¡Gracias! 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 ¡Hola, Juancha! ¡Bueno, qué pequeño... ...ha sido algo más. Fíjate por el primero ya Porque el otro era este Vamos ya por el primero Con invitado especial ¡Suscríbete! Y yo soy ArrubioCero Y bueno, aquí tenemos hoy a David Sí Estrella Poco, muchas gracias por invitarme Y bueno, David de Infoconsolas Exacto Sí, soy Marce, aficionado como ya sabéis A esto del Red Rock Pero no tanto como Trachco Que tiene una colección impresionante ¡No, no, no, no! ¡Allo! 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 ¡It's me! ¡Mario! Se lo ha comido el perro ¡Let's go! ¡No! Me dice que el minuto de... No hay... No hay... ¿Ahora? Bueno... Sí... No, si no... Si no, cambiamos... Y entonces no se te va a pagar dinero Bueno... Entonces... Hoy por fin vamos a arrancar la colección Por fin Pero antes de eso Vamos a contar Muy bien Perfectamente Pues... Yo empezaré con un emulador de disquetera Que sirve para varios sistemas Todos ellos sistemas retro Y que lo que hace es que A través... A partir de una tarjeta SD Emula funcionamiento una disquetera Entonces se conecta a través del cable de datos De disquetera Y sirve tanto para sistemas Atari ST Amiga Amstras CPC Thomson MSX Y Spectrum Y bueno Esta noticia Debemos agradecerse la Retromania Magazine Que es donde Al menos donde la he visto yo Por primera vez En su web Puedes encontrar enlace Para adquirir este dispositivo Que creo que está por 75 euros Y la verdad es que tiene que ser una gozada No No Que yo sepa no es español Pero bueno Todos sabemos que estos sistemas antiguos Sobre todo los que trabajan con disquetera de 3 pulgadas Tienen muchos problemas de correas Muchos problemas a la hora de leer discos de 3 pulgadas Entonces Si lo que queremos es cargar de nuevo Estos programas que teníamos en su época O el software que se realiza hoy en día Pues tiene que ser de lo más cómodo Grabarlo en una tarjeta SD Introducirlo en este emulador Que además La ventaja que tiene es esa Que no es exclusivo de un sistema Con lo que Para los que somos coleccionistas Y tenemos Varios sistemas Simplemente con comprar uno de estos dispositivos Nos sirve para todos ellos Y desde luego está claro Que las SD no tienen esos problemas De lectura Y todo eso Como una disquetera exactamente Solo funciona el micrófono Sim Te vamos a tener que despedir para el próximo programa Tampoco lo vas a notar en el sueldo Creo Entonces la pregunta es esta El ordenador lo detecta como una disquetera Que no lo es Pero a nivel de velocidad Si desaprovechas la velocidad de la SD Exactamente Porque a nivel de velocidad Pues depende de la capacidad De la controladora del ordenador Evidentemente una SD es mucho más rápida Que todos aquellos equipos de la época Entonces Tenemos Aprovechas La capacidad de la SD Eso sí Creo que le he dicho Que son hasta 2 gigas Que puedes utilizar Que puede direccionar este dispositivo Entonces aprovecha la capacidad Y la seguridad En cuanto a lectura De estos archivos Muy bien Yo voy a contarles para noticias Hemos tenido Este sábado pasado La reunión de usuarios de MSX Que ha estado muy bien Según que en la línea de las anteriores Pero que por culpa De los controladores Pues ha sido un poco Pasado por allá Porque uno de los grupos Interventes Que tenían que venir a la reunión No pudieron acercarse No pudieron tomar el avión Hasta España Por la huelga que hubo Y nos quedamos Sin Supersonics Que era este grupo Tan explorado Que iba a traer Su tarjeta de sonido Pero que Un poco para compensar Este problema Han decidido Que los españoles Que quieran pedir Esta tarjeta A esta gente Lo podrán hacer Con gastos de envío Gratuitos Así que al menos Eso habremos ganado Más noticias Ha salido Otna versión nueva Para el emulador De MSX de Wii Que corrige Un par de cositas Entre otras cosas Vuelve a permitir Conectar teclados USB Cosa que parece ser Que en la última versión Del emulador Se perdió Y en esta la han vuelto a corregir Y permite también Utilizar dispositivos USB 2.0 Para cargar los juegos Y ya no solamente Estás obligado a utilizar La tarjeta USB Con lo cual también Es más rápido Todo lo que es la lectura Y le paso mi micrófono A Emilio Mientras yo me busco otra cosa ¿Qué nos das cuentas? Chim nos ha inventado Contar algo Pero estaría bien Que Chim encuentre una canción Para ponerla durante 3 minutos Y podamos agarrar El programa de micrófonos Y podamos volver a tener Todos cada uno Nuestros primeros micrófonos Ya se puede coger Vale Vale, o sea que ya Se nos vuelve a escuchar a todos Muy bien Ok Ahora Ahora Tampoco Marce nos dice Que no se oye Este es el bueno Bueno Sigo con la siguiente noticia Y esperamos de verdad Para el próximo programa Tener esto Más que controlado Vamos a comprar un micrófonos Porque si no Uno de todos Cuando vemos pasta Sí Y nos van a pagar Ya verás Bueno Pues ahora hablaremos De un nuevo juego Para Spectrum Que ha sido producido Por el grupo Retroworks Un grupo español Y el juego se llama Genesis Down of a New Day Bueno Los autores de este juego Son Principalmente Utopian Que se han cargado Tanto de la programación Como de la idea General del programa Y luego están Sejuan Anjuel Y Pagantipaco En cuanto a los gráficos Y Wiz Que se han cargado De la música Este juego Solamente Funciona en las máquinas De 128K De Spectrum Tiene una versión Para Plus 3 Que incluye Una intro La música De esta intro Es de RISKE Y bueno Hablando Ya del juego En sí Es un shot Map Horizontal A mi me recuerda Mucho a R-Type El acabado Es francamente Bueno Y tiene Una característica Especial Que es La inercia Es una opción Que puedes activar O desactivar En el menú Inicial del juego Y que supone Un aliciente Nuevo En este tipo De juegos Que en la época De Spectrum La verdad es que No se vio mucho Y sí que es algo Nuevo Interesante De probar Y claro Al manejar La nave Tuya Con la inercia Activada Pues se complica Un poco la cosa Porque Bueno Pues eso La inercia Cuando subes Hacia arriba Y dejas de subir Hacia arriba Pues ahí sigue teniendo Un poco De que sube Un poco más Y es difícil De controlar Y bueno Es un aliciente La música Está fantástica Suena durante Todo el desarrollo Del juego Cosa que En la época También Era difícil De encontrar Programas Arcades Que sonase Música En estas máquinas Durante todo el desarrollo Y bueno Y bueno Que decir Una producción española Y bueno Dar las gracias A toda esta gente Que se esfuerza Aún hoy en día En En utilizar Su tiempo En desarrollar Este tipo de cosas Y nada Esperamos que Lo probéis todos Este nuevo juego Y en La web nuestra Tendréis un enlace A la página De Retroworks Donde Presentan Y está para descargar El programa Ahora lleva Casi la maña Cada Si siguen Tres personas En el chat Pero voy a conseguir Tres personas Pero si Chim nos oye Debería oírnos Todo el mundo Martín No se oye Tú nos oyes ¿No Chim? Vale Entonces Ajá Entonces Bueno Tú decías Tú decías Que gracias Por el esfuerzo Y todo esto ¿No? Sí Yo me voy a Arriesgar Voy a decir Que no se esfuerza La gente La gente hace esto Porque le mola Por amor al arte O sea No me puedo creer Que una persona En el año 2010 Se esfuerce Por hacer un juego Para un programa De 8 bits Debe ser Debe ser Claro Debe ser Que te gusta hacerlo Entonces No sé Yo no lo veo Como que alguien Se esté ahí sufriendo Y decir Ay Qué sacrificio Tener que programar Para este sistema Yo creo que Yo creo que es por eso Porque el fútbol David también está Creo David también está Creando uno Y no creo que pida Ni lo venda Ni lo distribuya libremente Y mucha gente Sigue con esta afición Por eso Porque mucha gente También Sigue con el sistema Y no pide nada A cambio Y lo que Si no Si empiezan a vender cosas Y Yo creo que desaparecería Todo esto Pero bueno Y una preguntita Funciona Vale Es más de campaña O sea que tú puedes oír Si se nos oye O no se nos oye Pues pensáis Que este tipo de gente Que tienen toda mi admiración Es decir Lo hacen Por ellos mismos O Destinado al No al cliente Al usuario final Si es así Si va destinado Al usuario final ¿Cuánta gente creéis Que va a jugar A un juego Como el que hemos hablado Bueno Perdona El nombre era El juego ¿A cuánta gente llega? 100, 1000, 2000, 10,000, 100,000 Yo creo que si llega a 100 Estará bastante contento esta persona Por eso mismo O sea Esta gente lo hace Porque disfruta El proceso De hacer el juego Claro Que a todos nos gusta Que cuando haces una cosa Luego los demás lo utilicen Pero si solamente Se basan En la idea De ver Su resultado A través de los ojos De los que lo usan Creo Que Que no harían Un segundo juego Ni estarían desarrollando Directamente ya En estos tiempos No es que es una moda Que esta A ver Moda No se le puede llamar moda Pero es verdad Que cada vez más Gracias a internet Te vas enterando De un grupo Otro De Amsterdam MSX Y Y es curioso Es curioso Porque coger Y ponerte Y no Bueno Más de 6 personas Para un juego de este tipo Pues es No Tengo de admirar Pero realmente Uff Dices Donde Que resultados Vas a tener Pero bueno La respuesta Es lo que te has dicho Es la elaboración Es el gusto Por desarrollar esto Y muchas veces También Intentando sobrepasar Los límites Supuestos De un poco Echando la vista atrás Decir Pues hasta hoy Nunca habíamos hecho Un juego Pues con este scroll Tan suave O con tantos Sprites en pantalla O hemos conseguido Convertir Un sistema Que hemos encontrado Para poner Más colores en pantalla Y aprovechar el sistema Para que todavía Siga siendo Suficientemente rápido Como para convertir Eso y sacar un juego De ahí Y no sé Es un poco todavía Y además también Un poco la rivalidad Que todavía queda Entre distintas plataformas De decir Pues en nuestra plataforma Ya hemos conseguido Hacer esto O mira Mira a esta gente Que han conseguido Hacer tal cosa A ver cuando lo podremos Llegar a ver nosotros En nuestros ordenadores También con estos juegos Te das cuenta De hasta qué punto Se puede aprovechar Una máquina Y lo tan desaprovechadas Que están Claro Hablamos del Spectrum Pero un poco más reciente Tenemos consolas Como la Dreamcast Tenemos consolas Como la Play Conocida Play No se ha explotado Realmente esa consola Cuando parece Que una empresa comercial Te ha llegado A 100% De una Play 2 Dreamcast Super Nintendo Media Drive Te das cuenta Que años después Cuatro chavales Cogen el ordenador Y te sacan algo Que no has visto Podríamos pensar Que es porque Las empresas No programan Todo lo bien Que deberían programar Porque a lo mejor Tiene que cumplir También unos Tiempos Plazos Unos plazos Un presupuesto Y también puede ser Porque poco a poco Los usuarios Van conociendo mejor La máquina El lenguaje De programación Pero también La máquina El hardware Con el que están trabajando Y muchas veces Se encuentran Distintas vías De llevar a cabo La misma operación Y unas son Considerablemente Más rápidas Que otras Y aprovechan Todos estos trucos Y dicen Vale Pues esa es la razón Por la que hoy Conseguimos estos resultados Que antes no se conocían Y por tanto Se hacía de otra manera También Yo creo que también Hay un poco de eso Un comentario Al final por mi parte Respecto a este juego El tema de la inercia Es curioso Pero Da una jugabilidad bestial La verdad Bien aplicado Es muy innovador Pero en el primer juego De naves espaciales De la historia La inercia ya estaba Es decir Teníamos inercia Y gravedad La primera recreativa De la historia De Atari Ahora No, dilo No, no No, ahora no me acuerdo La verdad La primera recreativa Que es El Star Wars No, no, no Antes de No No, no, no Antes Antes Sí, pero antes Atari La primera recreativa Comercial Que sacó Atari No A ver Estamos quedando Todos mal Venga No Star Wars Es decir Os describo el juego Y a ver Dos naves Se persiguen Se disparan Y una luna Que se supone que es el sol Centro de gravedad En el centro Y la otra Es decir Es de Ahora no me acuerdo Si fue el primero O el segundo Es pregunta Esta es pregunta Para Lunar Lander Es posterior También tiene Tiene inercia Está muy conseguido Tiene fuel Es decir Gasolina Pero no No es Hay premio ¿Verdad? Para que aciertes Sí, sí, sí También Exacto Pero hay uno anterior Ahora A ver si luego Nos acordamos Conviene Conviene encender El micrófono Para hablar Conviene encenderlo A ver Sí Sí que es verdad Sí No sé si es de Atari O Son dos máquinas Es que Atari Tuvo la versión comercial De producir las recreativas Mucha gente Conoce la historia Pero Anteriormente Atari Un mes antes Hubo unos estudiantes Universitarios Que ya hicieron Dos máquinas Pero no tuvieron La visión comercial Las pusieron El juego Me suena Que es Star Wars No Star Wars A ver Tenía algo de guerra Pero como Estaban con La cultura Dos 70 Hip y etc Y sonaba mal Le cambiaron el nombre Así que Sigue siendo pregunta Eso está En ese Fantástico Artículo Sobre la historia De los videojuegos Que tenéis En vuestra página web Sí Pues igual O Marce o Chin Pueden echarle un ojo A ese artículo A ver si nos encuentran El tema Pero bueno Ahora cuando venga La zapata Y nos traiga Si ahora venga la zapata Nos traerá el nombre Del juego A ver De lo que Hablábamos Antes Lo que hablábamos Antes De los usuarios Que al final Sacan Más provecho A las máquinas Que las propias Casas comerciales En este aspecto Quería mencionar También Un juego Que ha salido Hace poco Que es el Sonic Fan Remix Este Sonic Fan Remix Que Por lo visto Según los aficionados Tiene Más calidad Que las últimas Versiones de Sonic Que han salido Para las consolas La verdad es que Yo he visto Vídeos En Youtube Y es una Pasada De juego Y está hecho Por aficionados O sea Está hecho por aficionados Para qué Para PC Para PC ¿Verdad? Sí, sí, sí Se puede descargar Ya Ya el demo La primera fase Y Sí, la verdad es que sí Está Con paras Y personalmente Está mejor Está mejor Que el último Sonic 4 Pero Recordar Que han sacado Que bueno Tras Tras Sonic Y Sonic Y Y que no Que no funcionan Adaptaciones a 3D Y Historia Querían retomar Con este Sega Querían retomar Con este Sonic Lo que fue Y ha tenido La mala suerte De aún Sacando un buen juego Con sus críticas Porque se vende a plazos Etcétera Bueno a plazos Lo llamo ya a plazos Pero se vende por capítulo Es que es muy Pero tienes ahora Dos chavales Dos aficionados Que te han sacado Un juegazo La verdad Pero me hace la pena Me hace la pena verlo Sí, sí Pues lo que tengo entendido Son dos personas Luego no Como mínimo En la página web Creo que salían dos personas En su página web Bueno, bueno Pues bueno No sé si queréis Que pasemos ya Al tema principal De hoy Yo quiero contar otra noticia Muy importante Resulta que ha fallecido Maurice Wilkes Y vosotros diréis ¿Y quién es este señor? Pues yo no lo sabía Hasta que he investigado un poco Y resulta que este señor Es el futuro He estado mirando un poquito Lo que hacía Y No Ahora Ahora os cuento Lo que hacía Y vais a ver Que era el futuro Resulta que este hombre Era un matemático Que estudiaba Bueno, ya era profesor En la Universidad de Cambridge Y una vez Por delante suyo Circularon unos documentos Del siguiente ENIAC Que iban a fabricar El siguiente Superordenador Que se llamaba EDVAC Y cuando leyó los documentos Dicen por ahí Que tuvo que leérselo Toda la noche Porque no había fotocopiadoras Y tenía que doble el documento Entonces no le quedó más remedio Que ponerse a leer Todos los documentos De este nuevo ordenador Que iban a fabricar Y se inspiró Vio que Que aquello iba a ser el futuro Iba a ser una revolución Y dijo Mi universidad La universidad de Cambridge Necesita Tener un ordenador No uno como este Sino dijo Tener un ordenador Para toda la universidad Y poder hacer los cálculos Que necesitamos hacer Y que una máquina como estas Que van a fabricar ahora Podría hacerlos Entonces Este hombre se puso a fabricar Su ordenador Su versión del ordenador El único objetivo era este Que la universidad La universidad tuviera un ordenador Ni que fuese comercial Ni venderlo Ni nada Entonces Con ayudas Y con los propios Conocimientos Que tenía la universidad Y los recursos que tenían allí Empezaron a fabricarlo Y resulta que terminaron Haciéndolo incluso antes Que otros modelos Que se habían adelantado A fabricar algo parecido Y terminó siendo El primer ordenador Con memoria RAM El primer ordenador Que a diferencia de los otros Podía tener Un programa Cargado en memoria ¿Vale? ¿Cómo cargabas Ese programa? Pues era con Con papel Con estas Cintas de papel Perforadas Entonces Ese era El sistema de entrada De información Y de salida Porque tampoco tenía un monitor Tenía otra cinta de papel Escupía papel Con puntitos Y luego tú interpretabas El resultado Entonces Este hombre Hizo esto Que fue en 1949 Cuando consiguió Hacer este ordenador Pues con el éxito Que hubo Entre otras cosas Un alumno Hizo Lo que se considera El primer juego De la historia Que era el 3 en raya Y era para este ordenador ¿Vale? Y este chico Cuando hizo el juego Lo hizo Porque en realidad El juego suponía Ilustrar su tesis Que era La tesis era La iteración Entre el hombre Y la máquina Es lo que él quería enseñar Con este juego En 3 en raya Que resultó ser el primero Que se llama OXO Me imagino que es por Los circulitos Y las X Del juego En 3 en raya Y supuso Uno de los primeros juegos Luego hay un anterior Que la gente dice Que no termina siendo un juego Que era Un simulador Para lanzar proyectiles Pero que como no había Ningún tipo de movimiento En la pantalla Mucha gente no lo considera Ese El primer videojuego Pero sí a este de aquí Y esta persona Unos años más tarde Se puso a desarrollar El concepto de microprogramación Dijo Hostia Que interesante sería la idea De que tuviéramos un procesador Con una ROM cargada Y varias instrucciones dentro Porque eso facilitaría mucho Los siguientes programas Que se pudiesen hacer Para las máquinas No habría que hacerlos de cero Ya tendríamos Una serie de rutinas Ahí cargadas en memoria Que las podríamos aprovechar Y fue la persona Que inventó El concepto Del microprocesador Y lo terminó implementando En la siguiente versión De su ordenador El LEDSAC 2 Que hizo Que ya vino Con este concepto implementado Más tarde Construyó un tercer ordenador Que se llamaba TITAN Que ya este Es curioso Ya este Esta persona había Desarrollado TITAN Con el concepto De multiusuario De manera que El ordenador Tiene una serie de recursos Y en función de quién Consultaba El ordenador Le daba unos recursos O le daba otro Y además Este ordenador Tiene un sistema Para encriptar contraseñas Que se terminó Utilizando para Unix Vino de este ordenador Que inventó este señor Y bueno También es El inventor Dicen De las macros Y de las bibliotecas De funciones O sea que este señor Es el futuro Pero imaginaros Pensad Falleció este mes Este señor Ha conocido Prácticamente Toda la historia De la informática Nos puede parecer Que hace un montón De tiempo Que la historia De la informática Es súper antigua Pero no La ha podido vivir Una persona Desde el principio Hasta nuestros días He visto toda la evolución Desde tener que fabricar Él mismo Lo que iba a ser El primer ordenador Para su universidad Hasta Ver gente Con ordenadores En los bolsillos Con ordenadores En su casa Ordenadores En el coche Todo este proceso Este señor Lo ha vivido Para que os hagáis una idea De que la informática No es tan antigua Como nos parece Estamos hablando De ayer Cuando estamos hablando De retroinformática Un comentario Antes de continuar El Oxxo Este juego El OXO Se puede conseguir Hay un emulador Para jugar Es decir Cualquier persona puede jugar Al que muchos Conscibieran El primer juego De la historia Y es muy curioso Porque Se juega Con Bueno Los teléfonos Que todos teníamos En nuestras casas De pequeños De marcación De 8 Un dial Una rueda Exacto Pues así De 0 a 9 9 posiciones Así ponías tú La La X Exacto Está estimulado Está muy Y está muy conseguido Es fácil encontrarlo Pues sí Pues este ordenador El S-DAT S-BAC Ocupaba Nada menos que 5 por 4 metros O sea Era una habitación Solamente Para este ordenador Y sabéis Y sabéis cómo era La memoria RAM De este ordenador Estaba hecha Con Claro No podían almacenar Esta información Y entonces Lo que utilizaban Era Metían Ahora no recuerdo El material Hay un material En el que tú le puedes Mandar una frecuencia De onda Y el material Consigue Mantener esa frecuencia Dentro Plastelina Plastelina no Plastelina no era Mercurio Era mercurio Tenían unos cilindros Llenos de mercurio Y el problema De esta memoria Es que es secuencial O sea que si tú le pones 5 datos Para poder ver los 5 Hay que consultarlo secuencialmente Y esto es lo que hizo este señor O sea Realmente Es el futuro Pues nada Se merece todo un homenaje Por nuestra parte Porque Bueno Nos ha proporcionado Al resto De los que ahora Ya somos usuarios De la informática Porque en aquel tiempo La mayoría eran inventores De informática Porque Y nada Por lo que veo La raíz De gran parte De lo que hay hoy en día Parte de ahí Otra cosa que quería decir Es que Si os fijáis Los primeros inventores En la historia De la informática Era gente más mayor De la que vemos ahora Parece ser que cada vez La gente joven Es más protagonista De los inventos Que van saliendo Tú miras cualquier Documental De los inicios De la informática Y todos eran Señores Profesores Científicos Matemáticos Matemáticos Y poco a poco Esto está cambiando Ahora parece Que es lo contrario ¿No? Es que ha cambiado mucho El fin La informática La creación de Hubble En un primer momento Responde Al cifrado De datos A ver En un primer momento El gran boom Que hubo Se basa No se basa Responde a una necesidad De la segunda guerra mundial Tenemos a los alemanes Lanzando mensajes Cifrados Ya con máquinas Tenemos a los aliados Con matemáticos Que no te pueden No pueden estar Doscientas horas Y se van Mejorando Esas nuevas máquinas Con el único objetivo De descifrar Los mensajes Y a partir de ahí Empezó Una carrera Militar Punto ¿Es así? Sí, sí, sí Nace de ahí Ahora el fin es muy distinto Maurice Wilk De hecho Antes de inventar Este ordenador Estuvo trabajando En la segunda guerra mundial Encargándose De la parte De los radares O sea que todo viene Un poco de ahí también No, no, es así Y luego ya pasan A universidades A temas científicos Pero Pero es una de las Muchas ocasiones La tercera guerra mundial Es una putada Pero va a molar Que lo vamos a flipar La play 5 Va a ser la hostia Va a ser la hostia Están preparándose una play Ahí para la tercera guerra mundial Que vale, sí Será una putada Pero cuando haya terminado la guerra Vamos a hacer unos juegazos Con eso Pues Nada Marten Nos comenta J. Gallop Pregunta a David Si era Spacewar El juego que hablábamos antes El Ferrari Pues ya puede venir A la coger de Ferrari Son dos Así que ven acompañado Hay uno rosa Y uno amarillo Spacewar Exacto Ahora que ya tenemos El nombre Se creó para el PDP1 Que era Que bueno PDP1 tuvo Creo que hasta el 11 Fueron ordenadores Que acababan En las universidades Etcétera Y era un código Que claro Se iba pasando De una a uno Y es decir Lo que fue una base Luego se mejoró Se llevó a poner Incluso hasta un fondo De estrellas Real Que pasaba A medida que jugabas Uno Podías poner Viento solar Es decir Fue una de las primeras Experiencias Viento solar No, no Cada uno Cada universitario Iba aportando Su frenito de arena Pues bueno El Ferrari Ya está Ya está llegando Ya voy ahí con las llaves No, no, no Ah, y en el Ferrari Yo no me acuerdo de decirlo ¿Qué pasa? ¿Qué nos quieres contar? Va todo bien Va todo bien No hay ruidos de fondo No hay pitidos Es que no Este chim O sea Hicimos Hicimos el primer El primer retro podcast Sin chim Con un solo micrófono Que no se nos veía Y salió perfecto Y ahora venimos aquí Con cinco micrófonos Que nos hemos comprado Todos nos Que nos han costado Nos ha costado una pasta Unas cajas de cartón Que hemos utilizado Para hacer de pie El micrófono Todo muy bien hecho Estaba fantástico No sé qué ha hecho chim Empresamente De ahí ruidos de fondo Y al final Aquí estamos Con un solo micrófono Compartiéndolo Bueno nos quedan 20 minutos Yo le voy a dar paso Al jefe De la retromallorca Para que inicie un poco El debate De lo que ha sido Es y será Y será Qué misterio Qué misterio Será no será Bueno Pues Empezamos Por el principio Por el principio De todo A ver Esto surgió Bueno Para empezar yo A la práctica Totalidad De la gente Que participó En Retromallorca No los conocía Antes de nada Absolutamente de nada De hecho Al único que conocía yo Era Marce Entonces Todo esto surgió En una feria De cómic Que se celebró Aquí en Palma Que se llamaba Bueno se llama Comic Nostrum Se celebró El 17 de abril Y entonces A esta feria Vino Alfonso Azpiri Este famoso Ilustrador De juegos De la época De los 8 bits Pues vino A firmar Trabajos suyos Y bueno Básicamente Que la gente Lo conociera No hacía mucho Que había sacado Su libro Spectrum Con todas Esas Portadas Trabajos de portadas De juegos De la época Dorada Del soft español Digamos Y nada Pues entonces Yo contacté con Marce Pues para comentarles Si Si le interesaba También Asistir a esta firma De 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 trabajos De Alfonso Bueno perdón Yo también Acudí A este A este evento Con David A este si que lo conocía Yo de antes También Y bueno Ahí Nos reunimos Más gente De la que yo imaginaba Aficionada Al tema De la informática Retro Y a los juegos Retro Y bueno Estuvimos ahí hablando Mientras hacíamos cola Para que este señor Nos firmase Estuvimos hablando Y dijimos Pues estaría bien Juntarnos un día A sacar nuestras máquinas Que tenemos ahí guardaditas Y ver Que es lo que tiene cada uno Y bueno Jugar unas partidillas Y pasándolo bien Pues Ahí quedó la cosa Básicamente Tampoco Pasó de ahí Y tengo que decir Que a raíz de conocer A esta gente Que vi que Todo el mundo Todos ellos tenían Twitter Utilizaban Twitter Para comunicarse Entre ellos Eran raritos Sí eran raritos Yo Yo Era como más Lo de las redes sociales Yo lo tenía Como un poco aparte Me daba un poco de respeto Entonces dije Bueno Me meto también en Twitter Igual Puedo hablar con esta gente Y enterarme de cosas Del tema retro Que estaba yo Un poco aislado Digamos Entonces Desde el 17 de abril Pasó hasta el 11 de junio Cuando Alex Uno más De los que Participó En la organización De Retro Mallorca Pues me envió Me envió un tuit A mí Diciéndome Habría que hacer Habría que quedar Y hacer algo ¿No? Este ridículo Habría que quedar Y hacer algo ¿No? Pues Pues nada Nos pusimos de acuerdo Quedamos un día Para tomar un café En un bar Y Y bueno Ahí acudió Pues del grupo este Los que más o menos Estaban interesados En participar En este tema Y en principio Sin ninguna idea especial Estuvimos pensando En hacerlo En un garaje Con pizzas Exactamente En un garaje Con pizzas Reunirnos Pero Yo me acuerdo que Yo primero fui al sitio este Por lo de la firma Y gracias a que había cola Pudimos hablar Si no Me hace la firma Me dibuja Le dije Hazme una tía Con unas buenas tetas Y yo me hubiera ido Gracias a la cola Estuvimos ahí Y lo que me interesaba A mí de la quedada Eran las pizzas Eran las pizzas Que luego Al final no hubo pizza Pero yo iba por las pizzas En realidad Pues sí Eso es lo que quería decir Entonces Tuvimos un par de Un par de reuniones así Intentando planificar Lo que podíamos hacer Y dónde hacerlo Sobre todo Nuestro gran problema Era dónde hacerlo Empezamos a buscar Garajes Que estuvieran al alquiler O que estuvieran libres Para ver si Si bueno De cara a septiembre Eso sí que más o menos Teníamos claro Que en septiembre Queríamos hacer algo Y Y bueno Pero nunca sin idea De que nadie más Pudiera acudir al evento Básicamente Si no Simplemente nosotros Y bueno Conocernos un poco más Entre nosotros Pero no No pensamos que acudiría nadie Porque Pensamos que no habría Gente interesada También Sobre todo eso Sobre todo eso Claro Y eso no nos lanzaba Tampoco a publicitarlo Ni nada Porque decíamos ¿A quién le va a interesar esto? Exacto Entonces Pues bueno Ahí estaba Cada vez se nos pasaba Más el tiempo No encontrábamos Dónde celebrar Este encuentro Entonces yo Hay una especie De centro De centro para Mayores Que estaba Cerca de mi casa Y que Y que vi que Estaba patrocinado Por Sanostra Por la fundación Sanostra No es un asilo Para la tercera edad No es un asilo Pero sí que hacen Actividades Sobre todo para mayores ¿No? Entonces Dije Pues bueno Igual Sanostra Con todos estos centros Que tiene La fundación Sanostra Nos puede Proporcionar Algún lugar Donde Reunirnos Bueno Busqué en su página web Un correo de contacto Mandé un mail Pues bueno Explicando lo que queríamos hacer Y a ver si tenían Algo Si había posibilidad De algo ¿No? ¿Tú realmente pensabas Que te iban a responder? No En ningún momento En ningún momento Incluso llegaste a pensar Que entenderían Lo que le estabas diciendo De que iba a ir todo esto No Eso Eso tampoco lo pensé nunca Y de hecho No lo entendieron Porque Entonces Sí que me contestaron Al correo Me contestaron Al correo Evidentemente Pues no entendieron Muy bien Lo que queríamos hacer Y nos decían Que bueno Pues para utilizar Ordenadores y tal Que las salas Que ellos tenían Pues no eran Muy adecuadas Para eso Pero bueno Así Me dieron un teléfono De contacto Para que Les llamase Les explicase Un poco mejor Que era lo que queríamos Yo les llamé Hablé directamente Con Francisca Que es la directora Del centro de cultura Pero del centro de cultura De Sanostra De Palma Ciudad No de los que De lo que pueda haber En barrios Y bueno Así como se lo expliqué Pues Tuvo buena pinta Su reacción La verdad Tuvo buena pinta Era por educación Más que nada Yo creo que sí Pero Y nada Me dijo que Miraría Encontrar un hueco A ver si me podía conseguir algo Al cabo de poco tiempo Pues Tuvimos respuesta De que nos ofrecían Una sala de exposiciones En el centro de cultura De Sanostra Y bueno Cuando fuimos a ver La sala esta Nos quedamos Alucinados Porque Distaba mucho Del garaje Que nosotros Nos imaginamos Al principio Nos quedamos Yo me asusté En ese momento Hubíamos tenido un botón De control Z Para deshacer Todo decir No, 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 no Lo siento Pentol Que no hemos dicho nada No, no, no Si querés Han equivocado Si hay unos gitanos Que han llamado Hubiéramos tenido ese botón Y vamos Lo hubiéramos roto De a veces Lo hubiéramos apretado Pero ya no había vuelta atrás No había vuelta atrás Efectivamente En ese momento Básicamente Nos asustamos Nos asustamos Y dijimos A ver Esto es un centro de cultura De verdad Serio Aquí la gente Viene todos los días A ver exposiciones Exposiciones De cuadros Exposiciones de fotografía Exposiciones de escultura De todo tipo Y nosotros Que íbamos a ofrecer A esta ciudad Como colocamos El Tetris En la cabeza De esta gente Exactamente Que íbamos a ofrecer Al público potencial De este centro de cultura De esta ciudad Y que les pudiera interesar Ya no iba dirigido Desde ese momento Ya no iba dirigido A nosotros mismos A encontrarnos A nosotros mismos Sino que desde ese momento Iba dirigido Al público general Y bueno Eso nos hizo Replantearnos mucho Las cosas Qué es lo que íbamos a hacer En Retro Mallorca Y para quién Lo íbamos a hacer Yo creo que Esto fue Lo primero Que 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 aceptó Que marcó Lo que iba a ser Retro Mallorca A partir de ahí Se nos unió más gente Al grupo De la organización De Retro Mallorca Y bueno Yo Mucha importancia Le doy A cuando Se unieron Chim Empezó Primero Chim Diciendo Que conocía A otra persona No pero Lo bueno Lo bueno De Chim Y de la Y de la otra persona Que es Chisca Es Chisca Es que Se metieron en esto Sin ser Fans De la retroinformática Sin interesarle A mí es lo que todavía Me sorprende Porque nosotros A fin y al cabo Estábamos Con el hecho De ver un ordenador Antiguo ahí puesto Ya nos gustaba la idea Pero Yo no entendía Cómo esta gente Iba a ponerse a participar Y perder Horas ahí trabajando En No sé A cambio de qué Es lo que yo no terminaba De entender Pues yo creo que es el momento De que Chim se venga Para acá Y nos cuente De hecho Es capaz de que Chim Suelte todo lo que tiene ahí Y funcionen todos los micrófonos Venga Venga Chim Cuéntanos algo Vente para acá Chim Quedan 5 minutos ¿Cuánto tiempo tenemos Marce? Un cuarto de hora Y si nos alargamos un poco más ¿Hay alguien viéndonos Marce? ¡Nueve! No me puedo creer ¡Nueve personas! Después de la putada Que les hemos hecho De no Son nuestros padres Todos y todos Después de la putada Sí Alguien tenía que ir al hospital Porque me sale impar Venga Chim Vente para acá Venga Chim Bueno por cierto Como podéis ver Hemos cambiado La localización del sitio Estamos probando Y ya No es nada definitivo Pero Ya se decidirá ¿Qué? Pero si No se puede cambiar una silla Por otra silla Si es la misma silla Ala Aquí tenemos a Chim Chim Cuéntanos algo ¿Qué te hace a ti Levantarte un día por la mañana Y decir Me voy a hacer La retromallorca esta Que Ni he tenido un espectro Ni he tenido nada yo en mi vida La droga esa que me pasaste Me siento mal Y yo dije Pues no flipas Pensaste que era el futuro Y dije MSX es el futuro Y ya dije Pues hay que meterse Muy bien Fue tal cual Es el futuro Muy bien Y bueno ¿Y qué va a pasar ahora? La catombe ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado ahora Con la retromallorca? ¿Qué? Probablemente A ver No nos hemos puesto una fecha ¿Vale? Pero eso tampoco quiere decir Que no la vayamos a hacer Lo que sí que hemos decidido Es hacer cosas Entre Y entre Retromallorcas Y una de esas cosas Es este podcast Y si podemos También hacer alguna Otra cosa más Y también pensamos Que los podcasts Y otras actividades Que hagamos Nos servirá Para que la siguiente Retromallorca No sea ni una copia Ni una versión Un poco más grande De lo que ya fue Sino algo distinto Que es lo que buscamos Juansa quiere Versión MSX Una versión Bien hecha Del MSX Muy bien ¿Qué más? Ya está ¿Qué más? Yo le voy a pasar el micrófono A nuestro invitado estrella Y antes me tienes que hacer la pregunta La pregunta es Son dos preguntas Uno ¿Te esperabas esto? Y dos ¿Volverás? Que no le habéis dejado Acabar Pobre Emilio Lo que estaba contando No Me has dejado medias Me has dicho Venir Me habéis dejado medias Vergüenza ¿Cuál fue tu opinión Como una persona Que vino desde fuera A la que no teníamos el placer De conocerte todavía ¿Te encontraste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué pensaste? ¿Qué pensabas encontrar? ¿Y qué te llevas? De aquel día Y dijo Vaya cuatro matados Bueno A la anterior Respetada A la anterior pregunta Si me esperaba esto Referente al podcast Pues Y sí Ni sí Ni no Muy buen rollo Alojarse Alojarse No, no Muy buen rollo Gente y buen rola Y un comienzo Unos inicios Y ya tenéis micros Bueno Son de plástico Ya está top pet Bueno De la retromallorca La retromallorca La verdad Muy bien Gratas sorpresas Tú ni que no verás Aquí rodeado No, pero la verdad La verdad muy bien Y aparte es muy Joder Es alucinante Que una historia Que empieza En una cola De unos conocidos Es decir Se apunta gente Que no Gente que está colgada Que me acabo de enterar Que no te va El tema retro No te pone No me pone palo en palo Pero Bueno Mola Ves un espectrum Y no No te llama Te ponga a mí Un aspecto Te digo una pizza No, pero la verdad Muy bien Ver los resultados finales Que es lo que yo pude ver Como Visitar Bueno Visitante Acompañado por mi hermano Porque tenemos una página Europa Media Que nos va Va mucho del tema retro También Y por una vez Que se hacía un evento De este tipo en Mallorca Era una cita obligada Que eso es lo que Lo que le pasó Supongo a la mayoría De la gente De Mallorca Aficionada a los retro A los videojuegos A los hardware Que dice Es que no No puedes fallar A un evento de este tipo Por una vez Que no tienes que coger Un avión Para irte a Bilbao Madrid Valencia Y si encima Está bien montado La verdad Porque Porque si 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 No Para nada Tenía la pinta De un garaje De Pixar Ni nada Se pueden ver las fotos En internet Y voy a dejar De haceros la pelota Ya Luego le pagamos Muy bien Luego le pagamos Me ha gustado mucho Ahora si le podemos pagar Ahora le das el No nos ha dicho Si vendrá la próxima Ya Esto lo sabremos O otro día Ya lo sabremos Bueno Para ir acabando Que pierda en el próximo podcast A la mitad de la tora A mi me han dicho Que esto que hacemos De un podcast Con video Y en directo Es una cosa Que solamente hace la gente Que tiene mucho rodaje La conclusión Igual que los otros La conclusión Es que Vamos bien ¿No? O sea Ya está No nos ha sacado Aquí la policía Ni nada ¿No? Sin embargo Si que nos gustaría Hacer esto Con mejores medios Y con más recursos Que sobre Una mezcla En condiciones Compraremos material Esta vez Esta vez Parece que Incluso puede ser Que ayer Haya pensado Que estamos Peor Que en el primero Pero en realidad Hemos hecho algún esfuerzo Para estar mejor Tenemos Hemos comprado micrófonos nuevos Tenemos una mesa de mezclas Que al final Parece ser Que es la que Ha estado fallando Un poquitín Pero hemos hecho un intento Lo hemos intentado O sea Estamos Todos estamos trabajando Todos tenemos nuestras obligaciones Hemos encontrado momentos Para salir A comprar micrófonos Y para hacer pruebas Y estas cosas Dos horas antes Y aquí nos hemos sentado Y hemos venido dos horas antes Dos horas antes Que parecía que íbamos a decir Incluso yo he pensado Bueno yo comeré ya Durante las dos horas Como Y hablamos alguna cosa Y luego hacemos el podcast Pues nos ha faltado tiempo Al final hemos estado Tres horas Intentando sacar un ruido de fondo En un micrófono Que al final La vista está Que no lo hemos conseguido Pero bueno Se ha mitigado un poco Se ha mitigado un poco Entonces La idea es Pues nada Seguir pasándonoslo bien Encontrar huecos Para ir mejorando un poco Todo esto Una cosa que sí que nos gustaría Es primero Solucionar el tema De los micrófonos Que se nos oiga bien Que no tengamos que andar Con dos y repartiéndonoslo Y también empezar a tener Por aquí encima de la mesa Coño es un podcast De retroinformática Entonces tener algún Spectrum Ahora MSX Eh No ahora tenemos un Macintosh Es de los antiguos Pero es un Macintosh Entonces no mola Pero sí Tener un ordenador antiguo Y cuando estemos hablando De un videojuego Se aporrear Pegar al teclado Se aporreándolo Cuidado Cuidado Esto Incorporar nuevos Nuevos elementos Entonces tener Ordenadores antiguos Con un conversor De vídeo Para que la gente Pueda ver De que juego hablamos Cuando estamos Comentando una noticia Esto ya con el mezclador De vídeos Claro Con el mezclador De vídeos Que esto Mañana ya Lo tenemos arreglado Así que Gracias por escucharnos Esto se puede volver A ver en internet Luego en el canal De Ustream .tv ¿Qué ha pasado? Va todo bien Vale No se ha caído nada Sí, se podría haber contado más cosas Pero vamos Que si estamos ya En el tiempo Nos cuesta lo mismo Nos cuesta lo mismo Si quieres Hacer una conclusión De la retromayorca O algo Yo A mí Si dice Mientras no sigan Ya va bien A mí me habría gustado Que José Que fue El mayor Aportador de material A la retromayorca Nos trajo un montón De equipos Sí, claro Equipos Todos robados Todos robados Equipos Que muchos de nosotros No habíamos visto En nuestra vida Y bueno Me gustaría Que nos contase Un poco Pues Cuánto tiempo Cuánto tiempo Hacía Que coleccionaba Esos equipos Si los había sacado Antes De su trastero O no Y bueno ¿Qué le pareció Retromayorca? Bueno Yo Bueno Yo Creo que Mille Se puso en contacto Conmigo Para Para Si podía Llevar a unos equipos Porque estaba metido Una página En un foro Zona de pruebas Y a partir de ahí Me puse en contacto Con él Y Dí una lista De las máquinas Que tenía Algunas de las que tenía Para las que interesaba Y traerla Bueno Yo llevo ya Del año Cuando empezó Lo que era La página de subastas Y bazar Y Fue un día Haber un anuncio En un día de Mallorca Que vendía un espectro Por Por dos mil pesetas Y fui Y en palma Pues me llevo las pesetas Y Fue a partir de ahí Y a partir de ahí Empecé a Ahorrar cuatro duros Cuatro pesetas Y cuatro Y Lo que era La página de bazar Que es donde podía encontrar Máquina ¿Qué año más o menos Era eso? Debería ser el año Dos mil Tres Dos 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 Tres Sí Empezó Después de bazar La compró Ebay Y Bueno Pues nada Pues Empezaba comprando en España Pero en España Empezaron a subir los precios Y muchas máquinas no estaban En España Lo único que se podía conseguir Era Spectrum Amstrad Comodores MSX Dragón Y para buscar máquinas Un poco más Exóticas Ya tenía que irte Al mercado Francés Al mercado Inglés Alemán Y me atrevía a comprar Máquinas fuera Y Salió O sea Nunca he tenido problemas De Lo que es el envío Algunas Sí Algunas me han fallado Pero bueno Y poco a poco Las que me interesaban Y Comprando Y mirando precios Y así Y así como fue Cuando Ya debe tener No sé si No llevo mucho la cuenta Pero debe tener Entre todas Una cien máquinas Entre consolas Y ordenadores Y bueno Que me queda un poco Por lo que me interesa Porque Es imposible Conseguirlos todos Y además Los precios Han disparado mucho Ahora Está todo Está de moda Está de moda Los retros Está de moda Sí Y es casi imposible Para Antes En la época de Ibazar Conseguías Espetro Y te regalaban tres Y casi todo regalaba Por mil pesetas Y con juego Y con todo Y ahora Un Espetro con caja No te va 80 euros 90 euros mínimo Y no te hablo ya de No sé De ZX80 Que ya Júpiter hace Tal y cual Y ahora aprovechamos Una cosa Que ahora estamos haciendo Un proyecto En zona de pruebas Y ahora aprovechamos Una cosa Que ahora estamos haciendo La gente que sabe De electrónica Porque claro De montajes Porque yo De electrónica Lo mínimo Estamos haciendo Un Júpiter hace Lo mínimo Un proyecto Que comprando Placas Memorias Ya tenemos Placas pedidas Los procesadores EPROM Falta la memoria Y es para Un proyecto Que tenemos Entre Sobre las 20 y pico Personas De De crear un ordenador Un Júpiter hace Que Como No está más destacada No emplea Basis Para programación El programa Ford Y Y claro La última Subasta De ese ordenador Era en 500 500 y pico de euros Es un ordenador Original Claro Pero No tenemos Hacerlo Una copia El negocio está ahí Luego lo vendéis ¿Verdad? No, no, no Es para No, no, ya No Pero es para Uso propio Y más adelante Supongo que Ganan otros ordenadores El resto José ¿Qué es lo que más Raro tienes? Lo más difícil Lo que más te ha costado Conseguir Hombre Mira Raro Raro Y aunque pase de mentira Es un Dragon 200 Ajá Yo Yo Trabajaba Oye, trabajaba Al colegio Tenía un profesor Que tenía Tienda de informática Cuando tenía 13 años Y iba a trabajar A programar Y gente que venía allí A pedir precios Y le decía Precios de lo que valían máquinas Nada Y empecé así Y Monté Muchos O sea Fui a Casas a montar Dragon 200 Cuando Cuando Hard Compro Lo que era Dragon Data Y monté Bastantes Disqueteras A empresas También monté Dragon 200 Con unidad de disco Y los toqué mucho Pero claro Después ya Vino los ¿De qué año hablamos? Sería 98 89 Y nada Toqué Dragon O sea Parejé Dragon 12-4 También monté Una clase de informática De programación basic Y nada Monté muchos Y claro Después ya empezaron los PCs 386 486 Pentium Ya me dejé Después a partir del día Este que compré Ese Spectrum Ya empecé Y esa pieza Claro Se fabricaron un poco Y Gracias a mi primo Me lo consiguió Y En Palma Un chico de Palma Y La pieza Que más Me ha costado conseguir Porque También se vendió Una Por 500 euros Que la halla Hacía nada Yo la consigo con caja Con inscripción nueva Sin abrir Y funciona Como una caja de juegos Un Que te regalaban Con juegos Sin abrir Un pack de juegos Bueno Y Esa es la que Me ha costado más Y aunque pasa mentira Quitado de Ebay ¿Qué otros canales Recomiendas Para comprar Material retro? Hombre Hay Segunda mano Hay otras algunas cosas Segunda mano Pero No te puedes pide En los rastros A mí me han dicho Que en los rastros De los pueblos Hay mejores cosas Que en la ciudad En los rastros Lo único que conseguí Fue una Neofeo También con caja La que traje En Reto Mayor Y Ese me costó 50 euros Con un juego Pero Venía La gente Venía Ya Vino A punto De quitarme Y salí quitando Antes que me la quitaran Pero por 50 euros La conseguí Y es lo único Que he visto Había también Compré un MSX Un MPC 100 Pero le faltaba la tapa Pero por 10 euros También hago un Amstrad Pero no hay Ahora no hay nada No cuentan nada De rastros Que bueno También colecciono Más enfocado a consolas Porque ordenadores Ya el mercado Es brutal No va a ser Claro nunca De rastros Mi experiencia Durante dos añitos La verdad Conseguí que mi hobby El de coleccionar consolas No me costase un duro Me iba al rastro de Palma Me iba al de Conseil Me iba al de Magalú Y piezas Que yo buscase Pocas veces encontraba Era una suerte Encontrar un Dragon 32 Cuando todavía miraba ordenadores O alguna consola Pero sí que encontraba En esa patada Sí que encontraba Spectrum Que luego Le quitabas un poquito de polvo Y No sé Tiene mala gente Pero sencillamente Los ponía a nivel Punto Y que pugen lo que quieran Y bueno Sí Tuve mía Tenía ganancias Que me pagó el hobby Vamos La colección En parte Vamos Que animo Aunque es verdad Que la gente ya Ya la gente se ha puesto las pilas Y ya piden Barbaridades Por Sí Bueno Uno lo sabe Mucha gente Te pone Raro Muy raro Y ya La gente Por inercia Puja Pero después Se la meten En doblada Y uno funciona No ha preguntado Si funciona Después No está en el estado Que pone las fotos También te puede engañar Tienes mucho cuidado Pero bueno Ya en España Casi no No encuentro nada Así Podable Así A contar unas cosas Pero ya vas En el mercado alemán Muchos comodores Que aquí Te va Por ejemplo Como en el 128D Que compré Me costó OQL También Te cuesta la mitad Que aquí La mitad Del precio Con gastos incluidos Tiene El temor De que no te llegue En condiciones He comprado A China He comprado también Algún mal A algún ordenador A Japón Y han llegado En buenas condiciones No puedo decir Lo mismo de España Que en correo Sé que son Todos unos matones Y le pegan Con un bate de bebo A los ordenadores Se cree que son Bichos Se cree que son Cucarachas Y tal Pero bueno No puedo quejar Porque hay gente Que tiene mala suerte Y ha perdido Muchos ordenadores Y claro Y se han quedado Claro Aparte De cuidado Con las aduanas Para la gente Si alguien nos escucha Cuidado donde comprar En mi caso Hemos tenido Dos consolas Paradas Por el gobierno Estadounidense Pensando Que era Que era bomba Sí, sí Claro Ven un cacharro De los años 70 Que no tienen ni idea Y de eso Que no te llega No te llega No te llega Hablas con el vendedor Y dicen Enviado Y al final Te informan De que Has estado Paradito Por ahí Por No es una bomba Es un bombazo Señor guardia Tenías que decirle No, no es inglés No es inglés Muy bien Me ha gustado mucho Tu actitud emprendedor De buscar en la basura Para venderlo en Ebay O sea Claro, claro Luego lo restable Se lo vende sin Ebay O sea Es el futuro Voy a decir el truco Porque ya no lo hago En fundaciones como Disalles Que tenemos aquí Todas las ciudades Tienen Que venden aparatos Muy baratos Tú comprabas una Play Por 4 euros Que llegaba a comprar Que no funcionaba Te lo decían Pero es que luego La abrías Si era una tontería A lo mejor Hay cosas que no Pero Nes Cosas En rastros Principalmente Que la gente No sabe lo que es Luego sí Le apedas un lavado de cara Y la gente Te sube Y te suben a ellos Y sí Es decir Mi colección Se ha basado Emilio ¿Tú qué opinas? Creo que Estos 20 minutos De más Están molando más Que todo el podcast Que hemos hecho Yo Continuaría Y hablaría Con David Para que nos Cuente un poco Cómo funciona Infoconsolas Cómo lo tiene montado Cómo lo creó Pues venga Cuántos son Qué hacen Cómo se estructuran Ya Claro que sí Ya que lo hemos presentado Así un poco De manera escueta Pues así mejor Nos cuenta De qué De qué vive en su hobby Bueno A ver Como es normal Gracias Pero bueno Venía Venía como invitado Y hablar No de mi página Es que es para hacer tiempo Si es que es muy pronto Para cenar Y Si habéis tomado las paredes Para medir Están tontos Y podemos hacer tiempo No pasa nada Pues bueno Infoconsolas Nace Precisamente Por Por mi hobby De coleccionar En un principio Debería tener Una colección Bastante Considerable Y Y eso que quieres Activar Quieres hacer fotos Tal, tal, etc Bueno Tienes tu base Y lo dices ¿Por qué no hacer Una página web Para De esa colección Que tengo A partir de ahí ¿Cuándo se te ocurre Hacer la página web? 2002 2003 Ya tenía una colección Sí Que estaba más o menos bien Y Y Nace de Nace de De una falta de información En castellano Por esos años Estamos hablando De Creo que 2002 2003 Porque la información Tenías De De una Conic Una consola Conic ¿Qué es eso? O sea, no Encontrabas en inglés A partir de ahí Hago lo que es Un museo Realmente En HTML Puro y duro A lo básico Pero bueno Un museo de consolas Se va Una medida Que aumentaba La colección Se va ampliando Etcétera Nuevas consolas Con información Hasta que Hace poco más De un año Digamos Ya cambiamos Bastante El chip Porque se notió Mi hermano Mi hermano Controla ya Bastante De temas Informáticas O Bueno Lo que está estudiando Y entre los dos Decidimos Que Habíamos llegado A un tope De De visitas Digamos que Tener unas De 500 visitas Únicas diarias Lo que es Un museo De consolas Solo Pero nos estancamos Y tampoco Habíamos De más consolas Para A ver Si Pero no eran Consolas Interesantes Por copiar Colónicas Rusas Tienes 100 De Pong Solo Claro La tienes Pero no te va A la visita Ni nada Y bueno Con esto Del Web 2.0 Etcétera Etcétera Ya lo enfocamos De otra forma Lo enfocamos Como manteniendo Un museo Pasarlo A wordpress Blog Y Aparte de museo Tratar los videojuegos Desde sus inicios Porque si Nos va lo retro Hasta la actualidad Y lo más importante Y que agradezco A A toda la gente Que se ha unido A este proyecto Ahora somos 10 personas 10 personas Que no sois todos De Mallorca No, no, no Tenemos Hay de todas Partes Estados Unidos Bueno Daniel Un autor De Estados Unidos Tenemos a Ignacio Residente en Tokio Japón Tenemos Bueno Luego Península Realmente De De Mallorca Estoy yo Como Autor Y un poco Organizador Y Luego Mi hermano Yaron Hace el papel De webmaster Que ya se lo dejé A mi hermano Ya me ha pasado Mucho, mucho Y como Como te llega a la gente Para Si la gente te manda un IMED Y dice Quiero colaborar en el proyecto Que puedo hacer A ver Hay una vía Hay una vía abierta Que es En cartas en coposolas Se le llama Es decir La gente puede enviarnos Un artículo Y si tiene un mínimo de calidad Se publica Realmente es una vía Que La estamos cambiando Como hemos conseguido Autores Sin conocerlos Realmente Hemos sido Hemos sido nosotros Mirando muchos blogs Personales Porque es un fallo Que veo A ver Tenemos No como ambición Pero si como aspiración Ser una alternativa real A los blogs comerciales ¿Por qué? Porque un blog comercial De videojuegos Fortosamente Tiene que publicar Contenido Bueno Os voy a poner Un ejemplo muy básico Si este programa Viene la sexta El podcast Y lo compra Aquí negociamos Que estamos negociando Lo sé Lo sé Lo sé Porque por eso Lo he sacado Pero si viene En la televisión Telecinco Antena 3 Quien sea Y os dice Venga Vais a retransmitir Os aseguro Que no vais a hablar Ni de tarjetas Del Amstrad Ni de tal Vais a hablar Del Sony Del Mario Comercial Es un problema Que tienen los blogs comerciales Cuando en verdad A mucha gente Le gusta hablar De sistemas antiguos Lo visteis En la Rotomallorca No somos pocos La verdad Y de ahí Que vea el fallo No es un fallo Pero hay miles Miles de blogs Con muchísima calidad Que son individuales Yo lo que Lo que he intentado La idea original Es ir juntando A través Gente que tiene Blogs de calidad Porque todos nuestros autores Tienen un blog Aparte suyo Que lo mantienen De forma independiente Que se unan En un proyecto Conjunto Y haciéndolo Todos Hay gente De coleccionistas Como yo Otro Del Amstrad Hay de todo Estoy enrodeando Bueno Muy interesante ¿Y cómo monetizáis Todo esto? ¿Se hace por amor Al arte? ¿Tenéis algún modelo De negocio? No ¿Tenéis alguna ayuda Por parte de Publicidad? No La verdad Solo tenemos A ver Ahí La fórmula Que encontré Es decir Nadie hace esto Por dinero En estos momentos Dentro de 5 años Imaginemos Que Por lo que sea La cosa va muy bien Luego ya se verá Pero no La verdad No es por dinero Es un proyecto De aficionados En estos momentos Sea así Va a ser Creo que siempre así La verdad Si tenemos 200.000 visitas Pues Al día No será así Os lo digo yo Porque Se van a aprovechar Pero bueno Como por ahora Vamos poco a poco Lo único Que hemos puesto Es un banner De Google Adchense Que pertenece A cada autor Es decir Cuando un autor Publica un artículo En infoconsolas La única publicidad Que veis Es suya Es decir Nosotros Yo no soy nadie Para recibir Dinero de otra persona Ni yo le voy a quitar De sus páginas Solo hay un bloque De publicidad Que corresponde a autor Si yo hago el artículo Esa publicidad va para mí Y Pagamos el server Ajá O sea que cada autor Tiene su cuenta En Google AdSense Y sus artículos Van con su cuenta Automáticamente se pone Cuando se publica Bajo su nombre Daniel Etiana Es lo más justo Es una buena idea No sé si A otros grupos Se les ha ocurrido Esta idea Me parece que es bastante interesante No la verdad No sé Comercialmente En los grupos comerciales Te ponen a escribir No todos Pero en los más serios Es escribes 8 horas Y ganas 1000 euros al mes Punto Pero bueno Ya estamos hablando De arriba 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 Es la forma más justa Que encontramos Para que cada autor Recibiese lo suyo Y Infoconsolas Si que tiene Cuenta en Twitter Infoconsolas Tiene Tiene desde hace Hace poco Cuenta en Twitter Es algo que Claro Siempre quieres potenciar Twitter Facebook Tenemos Pero Pero realmente Estamos centrados En la página Todavía Todavía estamos Con la página Y la tenemos Pero por ahora Solo nos invitamos A poner las noticias Que se publican Cada artículo Que publicamos Sale Y que si no me equivoco Es arroba Infoconsolas Sí Sí Muy bien Marce Tenemos a alguien Por ahí Queda alguien De los 9 Bueno Que han dado Arrondando Los 10 Visualizadores Todo el tiempo Y tenemos Alguna pregunta Alguien ha hecho Algún comentario Bueno Comentan Que Los chistes Retro Donde Ciudad Chistes Retro Hostia Nos hemos dejado Los chistes Retro En el coche Están en el Ferrari Tío Se la acaban De llevar Muy bien ¿Qué más? ¿Nos arriesgamos A hacer una hora Más? Y me dejáis aquí Toda la noche A partir de una maratón Un día 24 horas Me venís Me venís A dejar comida Y Sí Bueno En otro podcast Lo de Retro Mallorca 2012 Como está en pañales Muy pañales ¿No? Está muy Demasiado en pañales Demasiado No pero no Estamos esperando A que entre este año nuevo Para ver si nos reunimos Otra vez Pensamos Qué queremos hacer Y Quiénes Y cómo Sobre todo Lo que hablaba antes Juansa Que lo que no queremos hacer Es repetir exactamente Lo mismo otra vez O Ni repetir lo mismo Pero con El doble de ordenadores O de equipos O micrófonos Entonces Bueno Algo haremos Y espero Que le guste a la gente Tanto como Porque la sala ¿Cómo quedó lo de la sala De Sanostra? No hemos No hemos pedido nada más Por lo bien que fue La gente De Sanostra Quedó contenta Y Pensamos Que Si nos hace falta Podríamos Tener más espacio Pero claro Primero tenemos que pensar ¿Dónde lo ha enfocado Retro Mallorca? Cómo enfocarlo Y Y qué hacemos A partir de Principios de año Tendréis más noticias Va Buena Buena Nos vamos Nos vamos Gracias por seguirnos Todo este tiempo Que habéis estado con nosotros No os habéis drogado Y os esperamos Posiblemente El próximo Mes De enero Día No lo sabemos Ya lo diremos Por la cuenta de Twitter Y por el Por el blog Y por otros sitios Eh Ya avisaremos Ya os diremos cosas De momento dejadnos Que arreglemos el problema Con los micrófonos Que compremos una mesa De mezclas Como toca Que Chim Se haga una copia De los chistes Y los traiga aquí Y no se los dejen en el coche Pero haremos más Ferraris Haremos más concursos Y gracias Por escucharnos Y regalaremos muchas cosas Y gracias a nuestros invitados Por venir Hasta la próxima ¡Gracias, mam! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!